Hoy lo que vamos a hacer es fotos de retrato con un poquito más de detalles. Hemos hablado antes de la contraluz y que es muy complicado hacer una foto cuando el sol está detrás. Y vamos a utilizar un filtro polarizador y un flash. El flash a máxima potencia y vamos a poner la cámara en modo automático, ISO 100, abertura o número F 16, velocidad 60. Y la máquina me va a ayudar con el reflector para iluminar la cara de Naikari, que es nuestro modelo. Y de esta manera vamos a conseguir más luz todavía en la cara y el sol no va a salir, o sea, no va a salir todo lo blanco atrás, sino que va a salir bien. Vamos a intentarlo. Bueno, luego se enseñan las fotos al final. Pero la cuestión es que hay que girar el filtro polarizador de manera que el cielo se quede oscuro. Ya sabéis que cuando lo giráis va cambiando. Pues tenéis que girarlo y es bueno utilizar el parasol y ya os digo, el flash a máxima potencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a apuntar el filtro polarizador. Lo que voy a apuntar es apuntar la cámara hacia algún sitio donde haya luz y ahí lo va a desmontar mejor. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Pues ahora os pongo las fotos para que las veáis y vais a apuntar una diferencia de lo que normalmente hemos visto de fotos de contraluz. Y ya espero vuestros comentarios, a ver que os ha parecido. Y bueno, en el futuro vamos a intentar hacer más videos de ese tipo, así en directo, mientras lo estamos haciendo. Vamos a hacer un experimento más. Ahora lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!